...instrumentales. Entonces, en mi criterio, yo no tengo ninguna esperanza que de esos diálogos planteados en esos términos vaya a salir nada distinto a lo que ha salido en el pasado. ¿Qué condiciones? Mira, yo los invito a todos que leamos la carta que le mandó el cardenal Parolin a Maduro, que después la hizo pública, el primero de diciembre del 2016, después que el régimen embaucó y engañó al Vaticano en aquel diálogo que fue como el número 14, 13, 11, qué sé. Pero ahí están los puntos claves, donde él dice con esta gente no se puede uno sentar si primero no han ocurrido un conjunto de cosas que demuestran que hay buena voluntad. Hoy ninguno, ninguno de esos elementos están planteados, todo lo contrario. Por eso mi planteamiento ha sido, y te lo reitero a ti hoy en los venezolanos, que llego a la conclusión que para poder salir de este régimen, primero hay que salir del eje 4 y una falsa oposición que ha fracasado y que se ha prestado mi criterio a darle largas y a mantener este estatus.